Bueno, una corrida muy grande, pero muy grande. Bajó la cabeza de la caña, ahora viene gentilmente, vino el anzuelo de arriba. Hermoso el pejerrey, muy combativo. Muy, pero muy combativo. Ah, ahí se fue. Hermoso, bicho. A ver si se gana, a ver si se pierde. Esta vez nos ganó. Pero una pelea hermosa. De nuevo, muy, pero muy lejos de la embarcación. A ver, me está ganando la basura. Bueno, vamos a ver si podemos pegar alguno más. Y tengo la arma.